de lodo o desgajamiento de algunos cerros, obstruyendo las vías de comunicación y principalmente en Tantosca, que anoche se estuvo atendiendo con maquinaria hasta altas horas de la noche. Lo importante de ello es para tener acceso y la comunicación que se debe a la ciudadanía en general. Así es, por la madrugada también se vino una parte de los cristales, se tapó al 100%, se tuvo que operar a buena hora con maquinaria para darle el paso a todos los vehículos y a la gente principalmente, que acude a sus actividades varias cotidianas de toda esta gente. Y bueno, se han hecho trabajos también de limpia sobre el tramo principal de lo que es el Puente de Colorado hacia la jurisdicción sanitaria y se está trabajando con la maquinaria dos puntos que se están abriendo al 100% por las afectaciones que se tuvo en el transcurso de la madrugada. Así es, dos máquinas, tenemos también tres volteos que están operando, personal de limpia que también hacen lo propio con la herramienta manual y bueno, se están ahorita verificando algunos puntos. Los reportes han ido en aumento de afectaciones a viviendas. De todas las que se han ejecutado, hemos realizado las viviendas solamente un daño de 20-30% con entrada de lodo hacia las viviendas, pero por fortuna los habitantes de esos lugares no se encontraban en ese lugar o salieron a buena, o anticipadamente, y eso pues es una parte buena porque solamente las afectaciones son. Así es, este tramo que es de Bumbazoquitlán se afectó y nos tuvimos los reportes por parte de los cumbieros que transitan en esta parte de las combis, de los operadores y también del juez que no había comunicación a Coatzalpan. Y bueno, en esta parte se está trabajando y poco a poco haremos frente a toda esta situación y le pedimos a la gente que también nos dé esa oportunidad y que no caigamos en esa parte del golpeteo porque no darles el paso de inmediato, pero bueno, son las actividades que deben de realizarse. En las últimas horas se han retirado un promedio de 10 deslaves a 12 deslaves, algunos de mayor impacto, otros de menor impacto, pero bueno, a final de cuentas se consideran deslaves o asentamientos de la tierra y estaremos atendiendo un promedio, todavía falta atender la parte de lo que es caseta norte hacia Pulco, que también tenemos una afectación y acumulación en algunas partes. Lo bueno es que se encuentra en comunicación por lo menos con un carril y estaremos trabajando a lo largo de este día y el día. Así es, toda esa parte está abierta al 100%, hay que extremar precauciones, la tierra está sentida, está remlandecida y bueno, es apropiado que solamente salgan con sus vehículos o viajen si es que sí lo amerita y si no, mejor se queden en un lugar más seguro para evitar una situación más grave. Llevamos tres reportes, bueno, se han verificado tres viviendas que la afectación ha sido con la acumulación de lodo a un costado en el respaldo de la vivienda y que sobre ello se está trabajando en coordinación con todos los jueces en el punto de Gilotepec. El lodo fluyó un aproximado de 100 a 120 metros hasta llegar hasta una vivienda y bueno, donde la gente se une a estas actividades y en un promedio de 40, 50 agentes hacen esta actividad. Llegamos a valorar la situación y les pedimos de favor que no se metan a esta zona de foco rojo porque no tiene mucho que se vino el lodo y que pone en riesgo la integridad física de toda esa gente. Se acordonó y se hizo lo propio con los responsables de la localidad. La familia fue evacuada, no tiene acceso ahorita hasta que no se dé la indicación de lo contrario para que saque sus cosas de valor. Tenemos en Calcahualco dos viviendas que están reportando, una en Chalacapan y bueno, estamos por verificar otras que están llegando los reportes y le pedimos a toda la ciudadanía, a toda la gente que tenga que hacernos llegar este reporte que lo hagan por medio del teléfono 429. Así es, toda esta información llega a lo que es base principalmente y reparte a su vez esta información para atender estas emergencias. Así es, ayer ya se restableció también como Comisión Federal de Electricidad hace lo propio. Tuvimos tres localidades sin luz que fue en la 25, bueno en la colonia de Tlalconteno, Los Rosales, San Francisco, que ayer por la noche se quedaron sin luz, los recorridos de la policía y de seguridad pública al 100% para garantizar la seguridad de los ciudadanos y bueno, todos esos trabajos en coordinación con todos los equipos de reacción que se tienen y el señor presidente nos ha externado que se estén cumpliendo al 100% todas estas actividades.